Superaban los 600, ocupaban la ciudad de Valencia, teñida de rojo y blanco, durante tres días. Son los voluntarios de Cruz Roja Española que se reunían en la capital del Turia para debatir, avanzar, discutir, compartir y vaya si lo hicieron. Pero además se dejaron ver, quisieron mostrar a los valencianos que están ahí, que siempre están. En la calle empezaba el Congreso Estatal del Voluntariado. Autoridades y sobre todo voluntarios protagonizaron la inauguración en el Ateneo de Valencia, un acto que sirvió para entregar los premios nacionales con uve de voluntariado, en un evento que presentó la periodista Rosa María Calaz. Es una satisfacción muy grande y un gran privilegio de ser uno de los premiados. Pues la mujer más feliz del mundo, porque estás trabajando y ver que lo que tú haces da un fruto, y que esa gente que lo recibe te lo agradece, pues llegas a casa feliz, feliz y radiante. Yo pienso que esa esencia que tiene el Cruz Roja ahora la va a potenciar para el futuro y va a ser todavía mucho mejor en lo que es calidad humana hacia la gente que lo necesita. Muy feliz y muy orgullosa de este premio, que lo dedico claro a todos los voluntarios, porque esto lo merecen todo el mundo, no solo yo, y la verdad que muy feliz, muy feliz. Era el pistoletazo de salida a dos días de trabajo intenso, pero gratificante. Se han explorado nuevas formas de participación en Cruz Roja, se han identificado mejoras a incorporar en la organización en materia de voluntariado, y también se han compartido experiencias y mejores prácticas entre voluntarios de asambleas de toda España. El Congreso comenzaba con el detalle del más importante estudio del voluntariado de Cruz Roja Española, hecho hasta el momento. Según todos los participantes y organizadores del Congreso, los objetivos se han cumplido de sobra. Las reuniones, los debates, las presentaciones y exposiciones quedaron recogidas en un documento final con diversas conclusiones y retos, entre los que podemos encontrar potenciar la gestión del conocimiento, agilizar el proceso de incorporación, empoderamiento y fidelización del voluntariado, fomento de la participación más allá de la actividad, procesos de motivación enriquecidos, fomento del trabajo en igualdad, transparencia en la comunicación, y en conclusión, construir una organización más abierta y flexible, que posibilite aún más formas de participación de la ciudadanía. Creemos que sabemos todo, nos falta saber muchas cosas y puntualizar cosas y ajustar cosas para que esto siga hacia adelante y tengamos algunas salidas más, ideas y entre todos construir un poco una Cruz Roja más hacia adelante, hacia el futuro. Se ve a la gente con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de trabajar y sobre todo con muchísimas ganas de creer más a Cruz Roja y de que seamos los perfectos embajadores de Cruz Roja, que somos nosotros. Hay muchas entidades que se dedican a una actividad en concreto, pero bueno, siempre puede ser que hagas cansado o algo y siempre Cruz Roja te mantiene motivado porque puedes decidir un poquito el cambio de proyecto y demás. Queremos también que cuando finalicemos este periodo, en el año 2019, hayamos dado una vuelta a la organización, que sea más sencilla, que sea más amable, que nos encontremos mejor, que nos comuniquemos perfectamente. Ahora empieza una nueva etapa en la que estos retos tienen que coger forma, pero para todos los voluntarios que asistieron al Congreso o para casi los 5.000 que lo vieron por Internet, les queda el recuerdo de tres días en los que el voluntariado de Cruz Roja Española se sintió el corazón de la organización.